Realmente una obra majestuosa en esta institución, como estaba diciendo la profesora, varias obras realizadas por la municipalidad ya en estos años y más una vez beneficiada esta escuela. Y bueno, eso es lo que queremos, estar de cerca también en la educación. Por eso este compromiso que tenemos, yo como intendente y los concejales municipales, estamos haciendo todo lo posible. Realmente, directora, las necesidades son muchas, no solamente en esta institución, sino que en todas las instituciones de la ciudad, todos quieren una obra, ya sea sanitarios, ya sea aulas, comedores. Y estamos en eso, ¿verdad? Estamos culminando este proyecto de 21 instituciones. Dios mediante, tenemos un plazo hasta diciembre y estamos trabajando sobre el proyecto del nuevo pabellón para ustedes porque es una necesidad. No solamente porque tuvimos que sacar o demolir ese pabellón, sino que por el crecimiento del barrio hay una necesidad de cubrir para los niños esos lugares. Y eso es una señal buena de que estamos viendo aquí en el barrio General Genes, en el barrio Obrero también, como la Escuela Rebeca, Cerro Corá, están teniendo un crecimiento muy importante. Y eso nos da la pauta de que nuestros chicos no están pasando todos al Brasil, como siempre decimos ahora, sino que se están quedando en nuestro país. Y tenemos que aprovechar este momento de que los padres están decidiendo dejar a sus hijos aquí en nuestra ciudad. Y ese es el compromiso, directora. Estamos trabajando. Yo solamente estoy, como les dije la vez pasada, para este año ya no tengo presupuesto. Ahora la Junta va a aprobar el presupuesto en los primeros días de octubre, quincena de octubre. Y seguramente el gobierno nacional allá por noviembre nos va a pasar de lo que ellos nos van a enviar. Y a partir de ahí vamos a definir qué podemos hacer, ¿verdad? Si podemos hacer un aula, dos aulas o tres aulas, ¿verdad? Pero ¿qué le vamos a atender? Vamos a atender porque es una prioridad por el barrio y por la cantidad de alumnos que están viniendo a esta escuela. Prácticamente es esta escuela, la escuela Don Bosco, lo que tenemos aquí en General Genes. Entonces tenemos que potenciar estas instituciones. Así que los concejales municipales saben del compromiso que tenemos. Todas las obras que está haciendo la municipalidad están siendo bien vistas por la ciudadanía, por la población. Confían en nosotros y no podemos defraudar esa confianza de la gente. Así que apostar por los niños, apostar por la educación no es en vano. Y vamos a tener buenos ciudadanos en el día de mañana. Eso debe ser nuestra misión como autoridad temporal. Dejar este legado de que el día de mañana podamos pasar por aquí y decir cuando era intendente, cuando era concejal, inauguramos esta obra. Yo creo que eso nos va a llenar de alegría en nuestros corazones. Así que el compromiso de todos, también a los concejales departamentales, muchas gracias por su presencia. Sabemos que ellos nos van a poder construir. Creo que ahora en educación solamente está con el tema de alimentación, según lo último, ¿verdad? Pero siempre el apoyo de la gobernación va a ser bienvenido también para nosotros. Así que muchas gracias a todos por su presencia y a disfrutar todos los niños de este regalo que, digamos, Dios permitió. Porque todo lo que tenemos es porque Dios permite en nuestras vidas. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.